En la ciudad de Nueva York, el abogado Albert Robles, que es abogado en derechos civiles, reveló que el juez podría impedir las elecciones del exterior 2024 en Estados Unidos y esperan incluso el fallo justiciero del TC. Esperan el fallo del TC. Albert Robles, ese abogado, que está ahí, es el representante del doctor Yomare Polanco en la Corte Federal del Distrito Oeste de Filadelfia. Fue muy enfático incluso al revelar que el juez Eduardo Robleno, de origen cubano, podría ordenar que no se usen locales ni el servicio postal de Estados Unidos en las elecciones dominicanas del exterior del próximo 2024. Ahí está el asunto. Ahí está el problema, porque el doctor Yomare Polanco se está quejando de que hubo una patraña en su contra por parte de la gente de la Junta allá y por parte de la gente de su partido y de otros partidos que negociaron su candidatura cuando él la obtuvo de forma legal. Entonces el doctor Yomare Polanco está reclamando y tiene sus derechos a reclamar. Tiene derechos a reclamar. Donde quiera aparece un dominicano, dice un amigo mío. Porque mira, ¿quién se podría imaginar que en Estados Unidos estuviesen los dominicanos también haciendo trampa con las elecciones dominicanas y con los candidatos que participan de la misma? Dígame usted. ¿Eh? Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Irse a Estados Unidos a hacer este tipo de patrañas. Da vergüenza. Y tiene razón el doctor Yomare Polanco en exigir, sobre todo, en exigir con el asunto de su candidatura. Señores, Estados Unidos en el día de hoy